Para mujeres bonitas El estado de grango Y las mujeres más bellas En Santiago papasquearon Unas tienen labios grandes Y las otras ojos claros De sus caderas le digo Porque ahí sí me tienta el diablo No maladmiro y suspiro Y me siento enamorado De estas lindas muchachitas De Santiago papasquearon Un saludo para mi padre y mi hermano Que se encuentran en Santiago Y también para la familia López Todo lo que soy da Desde los quince a los veinte No hayas ni a quien escoger De los veinte a los veinte y uno Una va a ser tu mujer Me siento muy orgulloso De ser de aquí Y de la sierra De conocer sus mujeres Y enamorar una de ellas Hasta me siento cometa En medio de las estrellas Y más cometa Y más cometa me siento Al verte brindar entre ellas Y más cometa Y más cometa Y más cometa